...para hablar de la selección mexicana, analizar un poco estas dos caras que ha mostrado durante el partido ante Japón. Un primer tiempo en donde la selección asiática terminó dominando, llegando al arco de Memo Ochoa. Y una segunda parte en donde Mauricio Imai, gracias por acompañarnos, me da mucho gusto saludarte, mostró otra cosa. ¿Esto es una cualidad para ti poderse levantar, mejorar en la segunda parte? ¿O te parece que es al contrario una falencia, una debilidad de no tener esa constancia para lograr el mismo fútbol en 90 minutos? Para mí es una cualidad, Caro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Me parece que el día de hoy tiene una buena capacidad de reacción el equipo mexicano. Y mucho tiene que ver con esa buena lectura de juego que tiene Gerardo El Tata Martino. Porque le basta un ajuste, algo que no le habíamos visto a este equipo mexicano en cuanto al dibujo táctico. Porque decide prescindir de sus tres futbolistas del medio campo para cambiar de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Utilizando a dos contenciones nominales en las figuras de Edson Álvarez y de Luis Romo. Así arranca el segundo tiempo. Le da estabilidad al medio campo. Gana en la recuperación de la pelota. Y eso le permite liberar a Rodolfo Pizarro. Liberar también a Orbelín Pineda, que estaban jugando más por dentro. Y así empezar a generar fútbol ofensivo. Siempre bien aprovechado por su eje de ataque que anda en gran momento como lo es Raúl Alonso Jiménez. Así es. Te parece quizá eso una de las cosas que hemos visto, sobre todo en estos segundos partidos. El tema del tridente. Que creo que le ha dado una movilidad, una capacidad de ir hacia adelante. Un punto más ofensivo a esta selección mexicana. Sí, a ver, me parece que el tridente, en cuanto al ataque se refiere, el ideal es el que jugó contra la selección de Corea del Sur. Pero Gerardo El Tata Martino no puede solamente depender de esos tres futbolistas. Estoy hablando del Tecatito Corona, Dirving Lozano y de Raúl Alonso Jiménez. Hoy el Chucky Lozano repite en el once titular lo mismo que Jiménez. El Tecatito Corona, por un problema muscular, no puede jugar el día de hoy ante la selección de Japón. Y por eso tiene cabida Rodolfo Pizarro. Un Rodolfo Pizarro que yo le sigo cuestionando. Y mira que no es nada personal. Pero yo le sigo cuestionando el ritmo de juego que tiene. Me parece que de repente le baja las revoluciones en ataque al equipo mexicano. Sobre todo con esos futbolistas tan explosivos y tan dinámicos que suele utilizar el Tata Martino por los costados. Así es. Si tuvieras entonces en este momento que hacer una crítica constructiva a la selección de lo que hemos visto. De estos partidos de las giras, de las dos giras europeas. Y también hacerle quizá un reconocimiento a lo que has visto. ¿Con qué te quedarías? A ver, primero el reconocimiento en cuanto a la producción de fútbol ofensivo. Eso creo que lo tenemos que reconocer. Porque ante la selección de Corea del Sur, si bien es cierto, no lo reflejan en los primeros 45 minutos. Terminan marcando tres goles. Durante el primer tiempo generan siete jugadas de gol. Lo cual no es detalle menor. Hoy otra vez tenemos que valorar la personalidad, el liderazgo y la calidad que le aporta Guillermo Ochoa. La seguridad en la portería vuelve el que a mi entender va a ser el portero titular en la Copa del Mundo de Qatar. Y lo único que le cuestionaría serían los primeros 45 minutos, quizá los primeros 30 minutos el día de hoy ante la selección de Japón. A mi entender, los peores primeros 45 minutos que yo lo recuerdo a la selección mexicana bajo la gestión de Gerardo del Tata Martín. Así es, para ti y ya para finalizar, Mau, hay jugadores que de repente, porque mencionaste el tema de Pizarro, hay quienes quedan fuera o no fuera, relegados a segundos planos. Y hay quienes toman más protagonismo después de lo que vimos en general en toda la gira. Más allá de que sabemos que en parte de la gira no hubo piezas europeas acompañando a la selección. Sí, a ver, primero tenemos que destacar a Guillermo Ochoa, que insisto, para mí va a ser el portero titular en la Copa del Mundo de Qatar. Los centrales, ahí me parece que tiene, tanto con los centrales como los laterales, tiene mucho que trabajar Gerardo Martino. Entiendo que uno de los centrales titulares va a ser Héctor Moreno. Falta encontrar el socio, la pareja ideal para el futbolista que juega en Qatar. En cuanto a los laterales, tengo muy claro el que va por el costado de la izquierda, Jesús Gallardo. Por derecha creo que tampoco está bien definido si sería el Chaka Rodríguez o Jorge Sánchez, pensando que tuviéramos la Copa del Mundo o una competencia oficial a la vuelta de la esquina. Y de medio campo hacia el frente creo que está mucho más claro, ¿no? Con un Edson Álvarez que se vuelve en el contención nominal y recurrente de Gerardo del Tata Martino. Con un Héctor Herrera que también aporta mucho en esa zona del campo. Y los tres de adelante, los tres de adelante que me parece serán inamovibles para arrancar un partido en competencia oficial. El Chucky Lozano, el Tecatito Corona y Raúl Alonso Jiménez. El otro interior, ponle el nombre que quieras.